¿Qué es el FIFA? ¿Qué es el FIFA? El fútbol ¿Qué es el FIFA? Con el Manchester United o el Barcelona de Manzúluza ¿Qué es el FIFA? De Colores ¿Qué es el FIFA? Twitter ¿Qué es el FIFA? Diego Barreto ¿Qué es el FIFA? Lionel Messi ¿Qué es el FIFA? Y... Está difícil ese Pero me gustaría jugar un clásico y que pueda ser el primer gol en la olla ¿Qué es el FIFA? Las dos cosas ¿Qué es el FIFA? ¿Qué es el FIFA? Los tres ahora del Barcelona La Liga Española Y a mí me gusta mucho como juega Julio Baez que es de Cerro Porteño Reggaeton Y realmente hago toma física y química ¿Qué es el FIFA? ¿Qué es el FIFA? El FIFA? El FIFA Gustavo Florentino ¿Qué es el FIFA? Una pelota ¿Qué es el FIFA? ¿Qué es el FIFA? Eh... Esos juegos Willy es una LPI y hasta ahora estoy esperando vamos a decirle ¿Qué es el FIFA? Y... vamos a decirle que cuando era chico ya... siempre era el primero en la fila pero... a medida que iba creciendo creo que cae a medida más al fondo ¿Qué es el FIFA? ¿Qué es el FIFA? Monse El que hizo Favro en la Copa Libertadores 2011 contra Colo Colo Memorable gol de Favro Colo Colo 2 Cerro Porteño 3 ¡Excelente Favro!